Hola, hola a todos, muy buenos días, espero que estén súper, súper bien. Voy a esperar a que todas las personas se empiecen a conectar a este en vivo que voy a hacer cortico para saludarlos. Estamos de viaje, ya les he ido contando las historias que andamos por Los Ángeles, California. Vinimos a hacer un retiro espiritual presencial muy hermoso y vamos a atender a muchos pacientes presenciales. Aprovechar que estamos aquí, que hace rato no teníamos personas presenciales, entonces es como volver nosotros a nuestro trabajo de antes y es maravilloso. Estamos en Los Ángeles y mañana tenemos un retiro espiritual muy, pero muy, muy bello. Vamos a estar compartiendo con muchísimas personas. ¿Sí se escucha? A ver si me están diciendo que me escuchan. ¿Sí se escucha o no se escucha? A ver, yo voy a esperar a que alguien me conteste. Bendiciones Jenny, ¿cómo estás? Ay, dice que está bien no se escucha, no lo puedo creer. ¿En serio? Vamos a ver. Me van escribiendo si se escucha. No, es que me quito el micrófono porque había mucha bulla. Y quiero que antes... A ver, ahí me escuchan mejor. Y si no quito el micrófono, a ver cómo se escucha mejor. No se escucha. Vamos a quitar el micrófono. A ver, ahí sí me escuchan. Vamos a ver. Ahí me escuchan. ¿Sí se escuchan? ¿Sí se escuchan? No se escucha, dice. No, no se escucha. Carol dice no se escucha. ¿Qué será? Espérenme, apago el micrófono. Dice muy lejos. Es porque estoy al aire libre. Ya, dijo Nieves que ya. Ahora sí fue que quité el micrófono. Miren, lo puse porque pensé que así me iban a escuchar mejor. Y vea que no. Bueno, entonces, estamos en Los Ángeles. Que se me nota mucho la cara de cansancio. Llegamos, mejor dicho. Eran, ¿qué? Como las 10 de la noche en Los Ángeles. Pero obviamente Los Ángeles son menos horas de donde nosotros venimos. Entonces, fue un golpe de horarios impresionante. Creo que he dormido como 3 horas apenas y me levanté. No era capaz de dormir. Llegué y me puse a orar, a orar, a orar. Y estoy como así, como con sentimientos encontrados. Primero, muy feliz porque vamos aquí a compartir con muchas personas. Vamos a atender más o menos 18 personas presenciales. Y hace mucho rato nosotros no hacíamos esto de trabajar presenciales. Entonces, eso me tiene supremamente feliz. Hoy en la noche vamos a hacer una hora santa presencial. También con muchas personas. Maravilloso. Y mañana vamos a tener un retiro espiritual. Donde vamos a compartir con también muchas personas. Pues lo íbamos a hacer chiquitico. Y bueno, ya se nos ha ido agrandando el número de personas. Va a ser una experiencia maravillosa. Y cuando venía en el avión, miraba por la ventana y veía esto tan, pero tan, tan grande. Que yo decía, ¿no será que Dios me quiere traer para acá? O sea, yo no sé, no sé. Y yo como que no quiero, Señor. Señor, lo único que me dijo es, yo quiero que estés feliz. Donde tú quieras estar, vas a estar bien y vas a lograr lo que quieres. Pero en el fondo de mi corazón yo sé que Él no me quiere obligar a nada. Pero que siento que aquí hay algo para mí. Y he estado pidiéndole dirección a Dios. Y Dios no te dice todo. Siempre les he explicado que Él no te dice, por aquí, por aquí. O sea, en algunos casos Él te guía y te cubre, te protege de peligros, de muchas trampas, de tentaciones y todo esto. Pero Él no te va a decir todo porque Él te deja vivir tu vida y que tú tomes tus decisiones. Como siempre dice, haz lo que te diga tu corazón, lo que te haga feliz. Y yo como que no sé qué hacer. Porque aunque esto es muy bonito y todo, digamos que yo vivo en un lugar más tranquilo. O como de menos gente, como más chiquitico. Donde me siento bien. Pero siento que necesito algo más grande. Entonces, aquí estamos. Yo no sé qué vaya a pasar. Todavía no lo tengo claro. Todavía no sé exactamente el Señor qué es lo que me quiere mostrar. Pero lo único que les digo es que yo hace muchos años hice un entrenamiento. Y en ese entrenamiento me dijeron, describe un animal con el que tú te identificas. Y yo puse el águila. Y dije muchas cosas sobre el águila. Lo describí. ¿Por qué? Bueno, en fin. Estaba mirando si en este celular fue que tomé la foto. Y no. Fue en el otro. Donde estoy haciendo el envío les iba a mostrar. Pero bueno. Y llegué y miré por esa ventana. Y yo veía esto. Y yo le decía a mi esposa y a Mónica. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Dios mío. O sea, eso se veía tan gigante. Tan gigante. Yo decía. Dios. Yo salí del Chocó. Y dije. No, esto es muy chiquito. Yo necesito algo más grande. Me voy para Bogotá. Para Medellín. Me fui para Medellín. Después dije. No, esto es muy chiquito. Quiero algo más grande. Me voy para Bogotá. Y digo. No, esto es muy chiquito. Quiero algo más grande. Arranco para Estados Unidos. Llego a un lugar y ahora digo. No, esto es muy chiquito. Quiero algo más grande. Y no sé por qué llego acá. Y no sé qué vaya a pasar. Lo que sí es que en el momento que me bajo del avión. Dije. Señor. Mándame varias señales. Y la noche anterior. Me vi un video donde una chica decía. Si tú quieres lograr el éxito y salir adelante. Los ángeles es la mejor opción. Y yo. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué me van a decir? A mí aquí, señor. Vamos a ver. Y llega y dice la chica. En Los Ángeles encuentras a los actores más famosos y las productoras de cine más grande. De hecho, caminas por las calles y en todos lados ves que están grabando películas. Y aquí es donde se graban los premios Oscar. Y se va al lugar donde graban los premios Oscar. Y dice. Aquí imagínate tú caminando por la alfombra roja. Y yo era como que. O sea, esas señales como que tú dices. Dios mío, ¿qué es esto? Y yo. Ajá. Y decía. Es que tienes mucha diversión. Vas a pasar muy bueno. Vas a lograr cosas muy grandes. Pero tienes que creerlo. Y yo era como que. Bueno, en fin. Cuando en el avión, viendo esta ciudad, yo decía algo más grande, más grande. O sea, que más le puede uno pedir a la vida que algo más grande que esto. Yo decía. Pero es que la ciudad tan congestionada, tantísima gente. Y yo tengo una conexión muy fuerte, que no se los he dicho a ustedes. Con la gente de México. Con la gente de México. Yo me he encontrado con muchas culturas distintas. Y con todo me llevo muy bien. Y me entiendo muy bien con la gente. Porque esa es mi misión, ¿cierto? Comprender a todo el mundo. Me parece muy bacano el tema con la gente de Venezuela. Que me gusta que son muy emprendedores. Que hacen las cosas bien. Que se comprometen. Que son, digamos, muy. ¿Cómo les digo? Como muy unidos. Trabajo en equipo. No sé qué. Bueno. Pero ahora. He hecho conexión muy fuerte con la gente de México. Y yo decía. Señor. Señor, muéstrame. Y resulta que en este lugar. Digamos que la gente de México casi siempre es aquí. Y yo con la gente de México veo gente humilde, noble, gente buena. Ahí, obviamente, si hay colombianos buenos, colombianos malos. Mexicanos buenos, mexicanos malos. Venezolanos buenos, venezolanos malos. Pero la gente que llega a nosotros, gente muy buena. Muy, muy buena. Gente que quiere cambiar, gente que quiere ayudar, gente que se quiere unir, apoyar en el proyecto. Gente maravillosa. Que siempre están como queriendo algo grande y ayudar y apoyar. Y entonces, cuando me bajé del avión, ese aeropuerto gigante. Y maletas para allá, maletas para acá. Yo le decía a mi esposo, ¿y ahora? ¿A dónde vamos? Y mi esposo, vamos para allá. Y yo, ¿no será para allá? Preguntemos. ¿Y a quién creen que nos encontramos de primero? A un mexicano. Y hablaba español. Hola, ¿cómo está? Mira, venimos de tal aerolínea. No sabemos por dónde son las maletas. Por allá. Mira, por allá. Y súper amables. O sea, una cosa distinta. Fuimos por las maletas. Y dije yo, señor, mándame muchas señales. Muchas señales que yo sienta. Eso que he sentido cada vez que me he cambiado de ciudad. Como que esa corazonada y ese desespero. Y me bajo y apenas salgo al área de las maletas. Lo primero que me encuentro es un aviso grande de un águila así. Y yo, amor, mira, el águila. Y él sabe que cuando yo veo un águila yo siento que me están dando señales de algo. Y yo dije, madre, una cosa de locos. Y aquí estoy. O sea, siento, o sea, tengo como mi corazón partido en dos. O sea, de que no quiero estar acá. Pero no es porque no me guste. Porque sé que es muy lindo, que es muy chévere. Que es algo maravilloso. Pero siento que ya había hecho una vida en otro lugar y estaba cómoda. Otra vez me había acomodado y otra vez desacomodarme. Ay, los trasteos me vuelven como así como que. Y enseguida que en Colombia los trasteos eran más fáciles que acá. O sea, aquí es una cosa de locos. O sea, de empacar todo cuesta demasiado dinero. Yo, bueno, el Señor proveerá y algo va a pasar. Si Él me quiere traer para acá, todo se va a solucionar. Y todo va a estar supremamente bien. Y yo voy a recibir los mensajes. Vamos a ver qué va a pasar. Lo único que les digo es que nosotros no somos de un lugar. Somos de donde Dios nos necesite. De aquí, de allá, para donde sea. Siempre hacer la obra de Dios. Y aquí vamos. Y eso es lo que quiero hoy decirles a ustedes. Que muchas veces se aferran a un lugar, a una situación, a una relación, a algo. Y finalmente no nos preguntamos qué es lo que Dios necesita, qué es lo que quiere. O qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, para dónde me tengo que mover. Dónde debo estar. Siempre estamos como con nuestras propias decisiones. Entonces, por eso a veces las cosas no nos salen bien. Porque cuando estamos en el lugar equivocado, le damos, y le damos, y le damos. Y trabajamos, y trabajamos. Pero las cosas no se dan. Pero es porque no estamos alineados con la voluntad de Dios. Si tú dices, bueno, Señor, aquí estoy yo. Si tú quieres que yo esté. Si tú quieres que yo lo haga. Dame los medios. Dame la manera. Yo digo, en estos momentos, no es lo mejor yo cambiarme. Para mí no es cómodo. Pero es que nunca, para tú lograr cosas grandes, nunca vas a estar cómodo. Siempre te tienes que desacomodar. Y tienes que vivir cosas a veces que no te gustan, que son fuertes, que son cambios que te sacuden. Pero cuando ya llegas al lugar correcto, las cosas pasan de una manera sobrenatural. Entonces, pídele dirección siempre a Dios y no tome las decisiones apresuradamente. Yo sí soy de decisiones muy apresuradas porque yo digo, bueno, Señor, si me necesitas, lo hago. Vamos, lo hago. Y si Él me dice sí, pero yo arranco. Pero generalmente, digamos, al nivel que yo estoy ahorita, Él me deja vivir. Y me deja como, bueno, si quieres allá, allá, pero aquí va a ser mejor por esto y esto. Pero donde te diga tu corazón, donde te sientas feliz, donde sientas paz, donde sientas tranquilidad, donde tú te sientas cómoda. Y ahí estoy, mi esposo y yo hemos estado hablando toda la mañana. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, tranquila, confía. Yo, sí, yo estoy tranquila, pero yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Tengo que llegar a empacar y salir otra vez corriendo y venir a acomodarme acá. O qué tengo que hacer o qué será lo que va a pasar. O voy a ir, venir, ir, venir el viaje larguísimo, cansón. O sea, uy, no, qué viaje tan largo, tan largo, tan largo. Yo era, Dios mío, ¿cómo ahora vamos a llegar? ¿Qué es esto? Yo estaba desesperada. Ya nunca había tenido un viaje tan, tan, tan largo. Y como me sentía como esos aviones hoy en día. No sé si es porque compré lo más económico que fue, pero me sentía como así. O sea, tantísimas horas y así como que no me podía mover. Y yo, ay, ¿qué es esto? O sea, no podía ni mover los pies, las piernas. Y yo era como que nunca hiciste, amor. Me siento desesperada cuando vamos a llegar. Trataba de dormir y no era capaz. Y yo, Señor, dame fuerzas, dame paciencia, dame tranquilidad. Me tuve que poner a orar y manejar como la mente y estar relajada. Pero no me había sentido así hace mucho rato. Era como, no sé si, si, como la, me da como, como, como mucha ansiedad pensar en que ya sé qué tengo que hacer rápido, 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 rápido. Y como voy como a millón por hora, como que ya lo quiero hacer, ya sé que debo llegar. Mirar, tomar decisiones, buscar rápido una casa, ir a solucionar, ir a empacar. Y yo como que ya la cabeza va como dos meses adelante. Entonces, como que todo eso me tenía así. Y llegué y ni siquiera era capaz de dormir. No podía dormir. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a hacer? Mi esposo, duérmete. Y yo, espérate, ¿qué estoy pensando? Y me levanté, amor, ¿qué vamos a hacer? Tranquila, confía, espérate, somos dos. Tranquila, tranquila. Estamos juntos en esto. Y yo como que, gracias, Diosito, porque sola. Todas estas cosas que me toca vivir. Pero bueno, esa es mi misión. Esa fue la que me tocó a mí. Ahora, ¿cuál fue la que te tocó a ti? ¿Estás cómodo, relajado, en un lugar que no eres feliz, que no sabes ni siquiera qué es lo que tienes que hacer por el mundo? O estás diciéndole, Dios, muéstrame el camino. Bueno, los que están cerca de Los Ángeles, aprovechen la oportunidad. Ya no tenemos espacio para procesos presenciales. Pero para el retiro espiritual, por ahí unas cuatro o cinco personitas sí nos podrían caber. Entonces, se tienen que comunicar al número siempre que damos en las redes sociales, que es el corporativo, para que les den la información rápido, porque mañana muy, muy temprano el retiro. Y va a ser una cosa espectacular. O sea, hace cuánto yo no comparto así face to face con mucha gente. Esto me lo es a gozar con el alma, el corazón y con toda. Por eso siento que yo le decía a mi esposo, iba bajando el avión, el avión, y veo como un estadio y le digo yo, amor, mira, el día que nosotros logremos tener una iglesia, si la iglesia es para mil personas, no van a caber. Si la iglesia es para cinco mil, no vamos a caber. Si la iglesia es para un millón, no vamos a caber. Si es para cinco millones, no vamos a caber. Créeme, no vamos a caber en ninguna parte. Migo, yo lo sé. Y yo también lo sé. Yo lo tengo supremamente claro. O sea, no vamos a caber porque todo el mundo, todo el mundo quiere un cambio y una transformación. Y eso es más fe internacional. Una familia donde aquí nos unimos a luchar los unos por los otros, a entendernos, a comprendernos, a darnos cariño, amor. Nosotros nos vemos, nos abrazamos, nos sentimos felices, compartimos experiencias, somos auténticos. No es que yo sea una persona aquí ante la cámara y por detrás soy otra. No, yo soy la misma persona que ustedes ven aquí. Soy allá afuera. Es más, yo creo que soy más linda afuera porque afuera abrazo, comparto, cuento cosas, me pongo charra, me pongo, me siento como, como, como no sé, como en familia. Y soy muy, como muy, muy amorosa con la gente que amo. Y yo a todos ustedes que son nuestra familia los amo con todo mi corazón. Así que, oren por mí, que el Señor me dé mucha luz y me diga qué es lo que tengo que hacer porque está calladito. Está como que, lo que te diga tu corazón. Y yo, pero Señor, dime, yo soy tuya. Dime qué hago, que lo que tú me digas lo hago, pero no quiero esto, pero no me molesta. O sea, no es lo que quería, pero tampoco es que vaya a estar triste si me vengo. O sea, yo sé que si me vengo acá a vivir, voy a ser muy feliz y me voy a disfrutar los procesos y voy a buscar la diversión con mi familia. Y voy a trabajar duro y voy a reunir personas. Y voy a hacer mil cosas maravillosas. Pero... Ay, Dios mío. Ángela dice, quédese ahí. Ay, Dios mío, yo no sé, no sé ni qué hacer. De verdad que, oigo, ahorita encontrar una casa. Bueno, Señor, pon la casa. Si tú quieres que me quede, ponme una cosa, una casa bien cómoda para mi familia, para yo ponerme a trabajar bien fuerte en la misión. Bueno, quería saludarlos. Decirle a los del grupo de emprendedores que estoy muy feliz de que estemos aprendiendo. Estamos entrenándonos duro. Los emprendedores estamos trabajando en la mente duro. Eso es otra faceta que estamos ahorita trabajando. La mente, el alma y el espíritu. Estamos llenándonos de mucha fortaleza también para ayudar a las personas a salir de la pobreza mental. Pero eso es otro tema que ahorita no vamos a hablar. Eso es aparte. Eso es con los emprendedores. Yo estoy feliz, 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 feliz de compartir con las personas en vivo. Yo ahorita voy a atender a cinco personas en diez minutos. A cinco personas en diez minutos. En la tarde tengo otras cuatro. Mañana tenemos el retiro. En la mañana, en la tarde tenemos más personas. El lunes tenemos en la mañana, en la tarde. El martes, el miércoles vamos a conocer. El jueves a conocer. Y el viernes a la casita. A regresar con nuestra familia. Estén pendientes que les voy a ir grabando videitos poco a poco. Les voy a ir compartiendo cuando tenga tiempito. Muchas bendiciones a ustedes. Los amamos con todo nuestro corazón. No se despeguen de todas las historias que vamos a estar poniendo para que ustedes estén ahí compartiendo con nosotros y soñando también. Bueno, si Sandra vivía en el Chocó, no tenía esperanzas. Todo el mundo se burlaba de ello. Cuando yo decía, algún día voy a ir a Estados Unidos. Me acuerdo que un familiar mía me decía, qué pereza hablar con usted. Qué jartera. A toda hora es que se va a ir para otro país. Y es la pobre de la familia. Yo no tengo la culpa de haber nacido pobre. Pero si muero pobre, sí es mi culpa. Y hoy en día ya vive allá mismo. De donde salimos todos. Y yo voy, 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 voy. Con Dios de la mano. Simplemente por no comerme el cuento de la gente que tiene mente pobre. Y que no se la creen. Si tú lo crees en tu mente, luego lo bajas a tu corazón, te llenas de fe. Y se lo pides a Dios. No importa que no tengas una moneda de cien. El tema económico, eso es temporal. Hoy yo puedo no tener un peso y mañana estar millonaria. O puedo estar hoy millonaria y después me quedo sin un peso cancelado en el nombre de Jesús. Pero eso, o sea, simplemente es tener disciplina. Porque la gente quiere que el éxito le llegue a las manos. Dios, ay, yo quiero ser millonaria, que me llegue aquí a las manitos los millones de pesos. Eso no va a pasar. Tienes que trabajar duro. La gente dice, ay, Sandra, es que usted es muy de buenas. Sí, de buenas, que me levanto temprano, que estudio, leo libros. A toda hora estoy escuchando audios de programación mental. Estoy escuchando a los mejores oradores del mundo. Estoy trabajando en mi mente, en mi fe. Estoy orando, me hago un poconón de rosarios en el día. Ayudo personas, hablo con mucha gente. O sea, eso no es ser de buenas. Eso es ser disciplinado y trabajar duro por mis sueños. ¿Qué no lo vas a lograr? ¿Quién lo dice? ¿Por qué no lo puedo lograr? Si otros han podido, yo, ¿por qué no puedo? El que no puede es porque no le da las ganas. Así de sencillo. Situaciones, vamos a tener todo el tiempo obstáculos. Que hoy tengo plata, mañana no tengo un peso. Que después estoy acomodado, después me quedé sin nada. Que tenía cero deudas y después estoy endeudado hasta la conciencia. No importa. Vuelva a ser ordenado, aprenda, disciplinado. Tenga fe. Enfóquese. Enfóquese en lograr sus sueños, en llegar al lugar donde usted quiere llegar. Ahorita yo estoy entrenando un grupo grande, grande, grande. Y la gente se está llenando de mucha fe. Están creyendo que todo es posible de la mano de Dios simplemente porque están cambiando esta. Esta, que es la que no ayuda porque esta es la que manipula el demonio. Tú no lo vas a poder hacer. Tú no lo vas a lograr. Es que es ella porque ella tal cosa. Mentira. Todos, todos lo podemos lograr. Es simplemente de llenarnos de amor, de comprensión. Dejar la envidia, los celos, la rabia. Dejar pensamientos de querer hacerle daño a los demás. Dejar de crear divisiones y unirnos. El demonio siempre quiere dividir. Cuando tú estás en un lugar donde estás sintiendo amor, donde estás sintiendo comprensión, donde estás llenándote de información, de fe. El demonio pone a alguien, a alguien, a que te llene la cabeza de pendeja y te quiera sacar. No lo va a lograr. Usted no lo puede lograr. Eso es ella. Usted no. Esa vieja es mala. Esa vieja no sé qué. Les va a decir de todo. Ustedes simplemente tengan a Dios en su corazón y crean que ustedes pueden lograr el éxito de su mano. Bueno, recuerden que Dios nos ama a todos. Y todos somos totalmente iguales. Solamente que unas personas somos más disciplinadas que otras. Unas luchamos más que otras. Unas nos llenamos más de fe y de fuerza que otras. Otras lloramos. Nos secamos las lágrimas. Nos levantamos y seguimos. Nos caemos. Nos raspamos. Nos limpiamos los raspones. Y seguimos. Y decimos, esta es mi historia. Estoy construyendo mi historia. ¿Cuál es la tuya? Es que tú crees que hay algo interesante en una persona que diga, nací en un hogar donde mis papás son ricos. Y yo por eso fui rica. Y entonces me la paso de fiesta en fiesta linda. Soy 90, 60, 90. Tengo un pelo largo, hermoso. Soy divina. Puedo ir a los mejores lugares, viajar por el mundo, comprarme las carteras más costosas. Los zapatos más lindos, puedo viajar a donde me dé la gana, alquilar el yate que quiera, el carro que quiera. Hoy tengo un carro, mañana otro. Y esa historia, ¿a quién le importa? Tú naciste así porque tuviste la bendición. Gracias, Diosito. Muy rico, pero tú no me inspiras. Tú no me inspiras. En cambio, yo nací en un hogar, una chocita por allá en el campo, en medio de la nada, donde la pobreza abunda, donde la gente no tiene esperanzas, donde no hay dinero. Y de repente dije, no quiero esto para mí, quiero salir adelante, yo lo puedo lograr. ¿Que me va a tocar duro? Sí. ¿Que me va a costar? Sí. Pero me voy a preparar. Pero lo primero que preparo es la mente, porque sin ella no lo voy a poder lograr. Cuando yo prepare la mente y ya lo crea, se lo pido a Dios. Dios, porque Dios te puede decir, hija, dale que tú puedes. No, Señor, yo no puedo. Esta vida es lo peor. A mí me tocó muy duro. Es que mi mamá no tiene un peso. Es que mi mamá por allá, cuando yo tenía dos años, me dijo que yo era una inútil, una buena para nada. Es que mi papá me dijo que yo era una tonta. Es que mi tía me dijo que yo no lo iba a lograr. ¿Y qué? Ellos pueden decir lo que quieran. Pero cuando tú crees que tú vas a salir de allí, Dios te va a apoyar. Si la mente no se prepara, Dios te puede estar diciendo, dale que yo estoy contigo. Estoy a tu lado. Y tú dices, Señor, no. Es que esta vida no sirve. Sí, esta vida es hermosa. Mira todo lo que te he dado. Te he dado dos bracitos, dos ojitos. Tienes una mente millonaria. Tienes todo. No te falta ni una parte de tu cuerpo. Agradece. No, pero es que la vida es una desdicha. Y Dios ahí, Dios, por favor, ¿qué es esto? Esta niña no entiende. Cree que tú también lo puedes lograr. Hoy te digo, sí se puede. Sí se puede. Pero lo tienes que creer. Porque el mundo tiene que conocer tu historia. No te pierdas de contar tu historia. La vida se va muy rápido. Esto, cuando menos pienses, se acabó tu vida. Llegaste a la vejez y dijiste, me la pasé toda la vida viendo el éxito de todo el mundo por las redes sociales. Me la pasé pegada todo el tiempo de TikTok, de YouTube, viendo cómo todo el mundo cumplía sus sueños. Y yo ni siquiera me leía un libro, ni siquiera me escuchaba un audio, ni siquiera soñé todos los sueños. Se quedaban ahí. ¡Ay, voy a viajar por el mundo! ¿Y qué va a hacer hoy? A dormir hasta las 10 de la mañana. Sí, claro que va a viajar por todo el mundo. Se va a tener que conseguir un esposo que la lleve a viajar. Porque usted no lo va a poder lograr. Y la belleza algún día se va. La parte física, algún día te envejeces, te salen arrugas, te sale la papada, te engordas. Pero lo que hay en tu mente y en tu corazón, nadie te lo puede quitar. Y eso va a estar contigo hasta el último día de tu vida. Que no te mate el remordimiento después. Dios mío, se me fue la vida. Y no hice nada. Y todo el tiempo lo escuché, me lo decían. Tú lo puedes lograr. Pero nunca lo creí. Y sí lo hubiera podido lograr. Y ahorita me voy de este mundo sin hacer nada. Así tienen al mundo. Entretenido. Sal de tu zona de confort. Que yo sé que Dios se va a sentir muy orgulloso de ti. Sí se puede. Chao, me voy a atender mis pacientes. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esta nueva etapa de Sandra Parra. Aquí vamos. Donde Dios me quiera llevar, ahí voy a estar. Los amo con todo mi corazón. Chao, chao.